...y el gobierno que iba a presentar ese mismo día la cárcel de protesto antrográfico por la defensa de la violencia. Ha pasado cuatro días... Naturalmente estábamos al corriente de esta operación. Las patrulleras de la Guardia Civil han estado securizando la zona, pero estamos estudiando las circunstancias en las que se ha producido, esto que ha sido una petición que han dirigido los Estados Unidos al Reino Unido, y estamos viendo de qué manera afecta nuestra soberanía en la medida que se ha producido en unas aguas cuya soberanía entendemos que es de España.